nunca te ha pasado que estás viendo una película y te pones a comer cacahuetes o maní y cuando terminas te sientes fatal te duele el estómago y hasta tienes náuseas los cacahuetes dan muchas náuseas pero por qué pasa esto mirad lo primero que os voy a decir es que los cacahuetes no son un fruto seco como cree mucha gente los cacahuetes son una legumbre como los frijoles los garbanzos o las lentejas y las legumbres tienen unas proteínas llamadas lectinas estas proteínas son muy agresivas para el tubo digestivo y por eso nos duele la tripa pero cuando comemos legumbres como los frijoles por ejemplo las cocemos y la cocción destruye estas proteínas las lectinas sin embargo los cacahuetes los comemos tostados y el proceso de tostado no inactiva ni destruye las lectinas y por eso siguen haciendo daño a nuestro estómago aunque bueno igual también nos senta mal porque cuando abrimos la bolsa nos la comemos entera